Aplausos Tu sueño y me grita, linda, es lo que tengo en mi corazón Y ya no te voy, me duermo, vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que amas de ganar, y la mano me que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día me quiero más Y muchos dicen lo mismo, que tú te estás engrupando Que tú a mí me estás acabando Y yo ya no sigo para nada, de la mano soy mi sombra Me vení y no me conocí, que mi mano tiene el enemigo Y yo ya me perdí Esta vez sí te la voy a quitar Esta vez sí ¡Un tres, dos, tres! Pensar y me grita, linda, es lo que tengo en mi corazón Que ya no como ya mi duermo, vivo pensando solo en tu amor Y hay muchos que me aconsejan, que te abandonen, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día me quiero más Y muchos dicen lo mismo, que tú te estás engrupando Que tú a mí me estás engrupando Y yo ya no sigo para nada Que ya no soy mi sombra Que me creí y no me conocí Que mi mano tiene remedio que ya Solo me perdí